Música Desde Lima, Modesto Montoya, coordinador de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, saludos a los amigos que están reunidos en Corrientes, Argentina, en este Día Internacional de la Internet y de las Comunicaciones. La Internet ha cambiado, como todo el mundo lo sabe, la manera de comunicarnos, la difusión de las ideas, la educación, la cultura. Este es un ejemplo de lo que pasa todos los días en todos los rincones de la Tierra. Desde Lima podemos comunicarnos con Corrientes en un Congreso Internacional para intercambiar impresiones, ideas sobre la evolución de la Internet. En el Perú, gracias a la Internet, nos reunimos cada año dos veces científicos e ingenieros del mundo entero para transmitir las ideas a los profesores y a los alumnos que están cruzando temas de ciencia y tecnología, de modo que el conocimiento que se obtiene en los grandes laboratorios del mundo pueden ser comunicados a los colegas que están en Perú. Este encuentro es gracias a la Internet, sin los recursos económicos que hay en los países desarrollados, pero con acceso al conocimiento traído por científicos e ingenieros. Y además tenemos acceso a las conferencias de los mayores exponentes de la ciencia y tecnología en el mundo, en este Congreso Internacional. Asimismo, podemos brindar clases a estudiantes de ciencias de cualquier parte del Perú, dar conferencias también con los científicos más importantes del mundo. En estos tiempos, entonces, ya no hay ninguna justificación para que las personas se queden sin contacto con las investigaciones, la ciencia moderna, la ciencia actual. De modo que, amigos, gracias al Internet se ha establecido una inclusión global. Cualquier país del mundo, cualquier comunidad, puede tener acceso a esta información. Es cierto. Nos falta bandancha, nos faltan satélites, hay lugares que por las condiciones geográficas todavía no tienen acceso completo, pero se está avanzando. Lo importante es que sepamos aprovechar esta tecnología para que la inclusión sea total. Que no haya ni un ser humano que esté aislado del resto en lo que respecta a conocimientos. Las grandes capitales, las grandes universidades tienen ahora esa posibilidad plena de escuchar una conferencia de un expositor, de la mejor universidad del mundo, del mejor instituto. Pero todavía nos falta extender a los pueblos más alejados que tecnológicamente no tienen acceso a esta comunicación. Amigos, la Red Internacional de Ciencia y Tecnología está muy complacida de participar en este Congreso. Allá en Corrientes, sin necesidad de desplazarnos, nos hubiera gustado, por supuesto, estar presente físicamente, pero la tecnología y la comunicación ahora nos permite brindarnos a nosotros este placer de saludarles y, por supuesto, estar atentos también a lo que está sucediendo en este momento en Corrientes, todo a través de la Internet. Gracias a que los científicos, los físicos, los químicos sigan avanzando para mejorar la calidad de las telecomunicaciones, de las tecnologías, de la información. Amigos en Corrientes, hasta la próxima oportunidad.